Se desarrolló la presentación del documental de la gesta libertaria de Enrique Pallardelli en el Teatro Municipal. Esta muestra fue dirigida exclusivamente a los escolares, donde aproximadamente 20 instituciones educativas se hicieron presentes. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Lanceros! ¡Toma del cuartel! ¡Tome! Bueno, estamos en plena proyección de lo que es el film documental sobre la rebelión de Enrique Pallardelli. Hoy día, martes, tenemos dos proyecciones en la mañana para instituciones educativas y a las 7 de la noche tenemos función para el público en general. Lo que se ha querido es recoger tanto la filmación hecha en estudio como la teatralización en vivo que se realizó el sábado 5 de octubre en el Atro de la Catedral para lograr conformar un documento que sea cronológicamente y que narre cronológicamente los acontecimientos del día 3. Lo que se ha querido es juntar los personajes, las fechas y los acontecimientos para crear una historia que sea de fácil lectura, sobre todo para los jóvenes y los estudiantes. Se ha convocado para esto a instituciones, personalidades de TACNA que nos han apoyado y que han hecho posible la realización de este film, que por lo demás se pretende también ser entregada a las instituciones educativas para que tengan una lectura distinta y diferente de lo que fue la rebelión de Pallardelli dentro de las actividades programadas para conmemorar su bicentenario. Edgar Pérez, director de este documental, señaló que se está enviando a todas las bibliotecas de los colegios esta muestra para educar a los alumnos y no se pierdan este suceso importante de la historia de TACNA. Es de esperar que las bibliotecas de todas las instituciones educativas tengan este documento filmico para poder ver, analizar y debatir lo que fue la rebelión de Pallardelli y el significado que tuvo para TACNA. Bueno, es de esperar. Se les ha repartido una ficha para que ellos puedan responder algunas preguntas básicas con respecto a lo que han visto. Después de esta ficha nosotros tendremos de primera fuente una idea de si es que han entendido, sobre todo, quiénes fueron los personajes y las fechas importantes en las cuales se desarrolló esta rebelión. Lo importante es que tengamos conciencia de que este film está hecho para los alumnos. Este film está hecho para los jóvenes por cuanto en los libros no encontramos mayor material literario que nos explique cómo fueron las circunstancias que rodearon a la rebelión de Pallardelli. Creo que este film lo que pretende es un poco llenar ese vacío y que los alumnos tengan una lectura sencilla, no compleja de fechas, sino una lectura sencilla de lo que significó la rebelión de Enrique Pallardelli.